El pensamiento psicoanalítico Stanislav Zuleta, tomo 1, segundo capítulo, formas de la sexualidad. La denominación de las formas de la sexualidad o etapas de la libido procede de las zonas erógenas, privilegiadamente comprometidas, oral, anal, fálica, uretral, etc. Aunque en realidad todas las zonas erógenas están comprometidas en las relaciones sexuales en cualquier momento. Hay unas que están comprometidas en una forma privilegiada, aunque no por evolución natural. Como se puede observar en algunos, la evolución de una enervación mayor cerca a cierta zona no parece ser lo que determina, ni mucho menos en el desarrollo de etapas de que vamos a hablar. El paso de unas a otras en general. No hay ninguna evolución en el sentido de maduración biológica independiente de las relaciones interhumanas que resulte sexualmente determinante. Una de las cosas del psicoanálisis que más ha molestado, y no solo a los filósofos, es el vocabulario psicoanalítico, o los conceptos. El lenguaje de Freud, tal como se lo advirtieron algunos amigos en su tiempo, es bastante duro y molesto. Insiste mucho en que las cosas no se dulcifiquen, que no se hable por medio de eufemismos, que donde debemos decir sexualidad, digamos sexualidad, y no coloquemos palabras que suenen mejor, como amor, porque uno comienza por ceder en las palabras y termina por ceder en las ideas. Y ya no piensa, sino en lo que suena bien y sea bien visto. El resultado es un lenguaje bastante duro. Entonces, una caracterología con esa titulación fuera de que, como se sabe, el lenguaje mismo freudiano ha sido asumido prácticamente por todo el psicoanálisis con añadidos, pero quedando ese lenguaje, tiene mucho de curioso para un filósofo. Es un lenguaje que mezcla cosas muy diversas. Freud habla de conceptos de la termodinámica, la resistencia, la represión, de conceptos que son mitos, el complejo de dipo, y otros de sonoridad espantosa, el complejo de castración, que siendo además cuestiones de un sonido muy particular, Freud las proclama como asuntos universales. En general, hay un estilo de Freud, muy poca tendencia a seducir. Hay una carta de Jung en la cual le dice, El futuro está en manos suyas porque usted es un polemista, un brillante polemista que sabe entregar las cosas de manera seductora en su carácter de histérico, mientras que yo con mi carácter de obsesivo no sé polemizar. Él sabe que su lenguaje es bastante duro. A veces uno encuentra que en el texto de Freud se llevó a cabo casi el arte de quedar mal con todo el mundo. Eso es muy notable en los textos políticos, donde queda muy claro que prácticamente todos los partidos van a quedar bravos con esa posición y también en la exposición del psicoanálisis. Todos esos conceptos son de muy difícil asimilación porque son correlativos y están referidos unos a otros, y la manera como están designados a veces no facilita el acceso a ellos y más bien incrementa lo que de todas maneras va a venir, la resistencia contra el psicoanálisis. En cuanto al lenguaje freudiano, entonces hay que definir cada cosa en su propio sentido dentro del contexto de un pensamiento. Quedaron pues clásicamente definidas las llamadas etapas de la sexualidad, con una designación que se refiere a las zonas erógenas primordialmente comprometidas, como vimos antes. Desde muy al comienzo, las relaciones del niño con necesidades primordiales como el hambre se yuxtaponen a la relación interhumana y el placer queda inmediatamente agregado, yuxtapuesto, y muy rápidamente se independiza. En la etapa oral, es muy visible, en el hombre la succión se convierte rápidamente en un placer por sí mismo, independiente de la necesidad de calmar la sed y el hambre, y rápidamente se independiza y se simboliza, es decir, queda marcado con el valor de la presencia y de la ausencia del objeto. Por ejemplo, la madre, más bien que con el sentido de satisfacción de una necesidad orgánica. El hecho de que un punto quede articulado a una relación vinculada o simbolizada y se destaque como placer independiente del orden de la satisfacción de una necesidad, ese conjunto de rasgos es lo que se quiere decir que queda sexualizado, en el sentido freudiano de la sexualidad. Si ya es un placer que no depende de la satisfacción de una necesidad, que está vinculado a un objeto y que está simbolizado, ese es un placer sexual. Eso es lo que quiere decir sexual en su sentido extenso. Cuando hablamos de estas etapas, no es que no salga alguna vez de una porque entró en otra, eso sería una tergiversación del tema. La etapa oral es dominante al comienzo, puede dejar de serlo, pero simplemente estar allí. No llegará el momento en que ya no esté, sino que estará organizada en diversas formas, con otras formas de la sexualidad. Se puede expresar así. Es una etapa en la cual la relación de objeto tiene sus particularidades, como por ejemplo la relación con el tiempo. Tiene su propia lógica. Dentro de esa lógica debemos destacar algunas cosas para que nos hagamos una noción de qué quiere decir oralidad y oral. La etapa, que llamamos oral, se caracteriza por una posición ante el objeto, una posición de espera pasiva, lo que quiere decir que el objeto oral no es el objeto de una conquista por medio del despliegue de una actividad, sino de una espera. El seno o el dedo no son el objeto de una conquista, sino de una espera. El objeto no es tampoco objeto de una prohibición, ni de un condicionamiento normativo, como sucede cuando entramos en la analidad. Aquí entramos en un choque con la ley, porque comienza el control de los esfínteres a prohibírselos. Aquí no, en la cama no, a tal hora no. En cambio, en la oralidad, no hay un orden de la prohibición con el cual se confronta, sino un drama de la privación que es completamente distinto. El niño se puede sentir privado y entonces se desespera en el llanto. Primero alucina el objeto, alucina que tiene detalle en el llanto, pero no. La espera infantil es muy difícil y para el niño es muy difícil aprender a esperar. Ingresar en un tiempo en el cual sea necesario esperar es una labor muy difícil para el hombre. Es el aprendizaje de mantener el deseo en el niño, aplazado en su realización, porque nuestra posición original es la realización inmediata. Todas las formas de regresión en la vida posterior en las cuales la forma oral comienza a predominar de nuevo con sus fantasmas tiene esa sintomatología. De nuevo, una relación muy mala con el tiempo, con la posibilidad de la espera. Eso ocurre, por ejemplo, en las formas de amor que son incapaces de esperar. En muchas de las relaciones con lo que solemos denominar la adicción a las drogas, al alcohol, etcétera, donde vuelve la lógica de la etapa oral con su inmensa dificultad de esperar. Para que entremos en este camino de exposición comparada, podría utilizarse la forma de los fantasmas verbales. El irigarai en el fantasma y el verbo muestra que en las relaciones primitivas hay algunas que se pueden explicar con determinados verbos infinitivos. No tienen indígenas ni personas. Son más abstractos, más generales, más intemporales, más vecinos en ese sentido de la imprecisión del deseo inconsciente. Si uno considera un verbo, por ejemplo, absorber o aspirar o comer o consumir, verbos en los cuales mantenemos la posición de convertir algo en uno mismo, ese es el tipo de infinitivos que rigen los fantasmas orales. Los fantasmas orales quieren decir que las relaciones primitivas son relaciones de una apropiación identificadora, convertirse en aquello que uno absorbe y también en aquello que uno come que es el fantasma del canibalismo en su conjunto y en sus formas sutiles como la comunión, por ejemplo, que es una forma simbólica, tomad y bebed que esta es mi sangre, comed que este es mi cuerpo y convertirse en el objeto sagrado y en el personaje representado o la forma de canibalismo bastante más bárbara, echarle mano a la presa del individuo más prestigioso, es decir, las formas de la incorporación son el fantasma de que, perdón, el fantasma que de todas maneras rige, sea que se practique como canibalismo, que se sueñe, es una demanda del otro, por la cual convertirse en él, apropiarse sus cualidades, su sustancia, su esencia, su identidad, esa relación es totalitaria, es analista mencionada, lo compara con una relación como la que hay en dar, recibir, devolver. Regalar es transmitir algo que uno aprecia, pero no tanto como para creer que el que recibe va a ser transformado por ese regalo, porque eso es concebir el regalo desde el punto de vista oral, es que todo se puede hacer desde el punto de vista oral, organizar amores, relaciones de dependencia, de todo tipo, no es solamente estar reando o mamando, es cualquier cosa que se pueda hacer con la lógica, el tiempo y el totalitarismo de la oralidad. Si solo se asocia con la oralidad, la imagen del niño chupando el seno, la imagen del niño comprende la lógica del asunto, las combinaciones que es realmente lo interesante, uno hace un regalo a un ser que es independiente de uno, ya que si es dependiente de uno, no es un regalo sino un deber darle lo que él necesita, o si él puede ordenar que se lo dé, tampoco es un regalo, debe haber una relación que no sea una relación global, funcional, como la del niño y la madre, sino distanciada para que entre los dos circule algo que podría no circular, porque si tenía que circular es el pago de una deuda, la satisfacción de una necesidad, pero no un regalo, el regalo es algo apreciable y valioso para el que lo da y para el que lo recibe, pero no tan valioso como para aspirar a que le voy a regalar esto para que cambie de ser lo que es, porque entonces ya le está dando el seno, ese ya es un regalo oral, simbólicamente está tratando de investirlo, de habitarlo, por medio de un regalo posesionarse de él, absorberlo, hay algunas, perdón, hay veces nuestros padres u otras personas de esas que son dadas a habitar en las gentes, nos hacen cierto envenenados que si los aceptamos comenzamos a usarlos con la condición de que vamos a cambiar en lo que ellos quieren que seamos, el regalo dominador. La lógica oral puede imperar cualquier dimensión de nuestra conducta, hay que sacarla de la cuna y del seno en la boca para meditar en la lógica de ese tipo de relación, de ese tipo de emoción, por ejemplo, el deseo de ser atendido no de merecer algo y como recompensas sino sin merecer nada porque la posición de la demanda oral es la posición del del niño que no necesita merecer nada para pedir. es la posición de la pasividad que exige una entrega incondicional. Hay otras relaciones que son condicionales. Uno sabe que si se maneja bien, se manejan bien con uno, pero la etapa primordial de la etapa oral es la etapa de la etapa oral. se impregnan del sentido de la oralidad, del anhelo de ser absorbido y de absorber, del anhelo de incondicionalidad y del totalitarismo general de la oralidad, se ve continuamente ese fenómeno del hijo calavera y el marido atarban, que quieren ser adorados a pesar de estarla embarrando siempre. no a causa de que debe ser reconocido lo que él por su cuenta hace en una forma de reciprocidad, sino todo lo contrario. Debe ser estimado en una forma incondicional, haga lo que haga y precisamente no haciendo nada el deseo de forma de incondicionada con incondicionalmente con su bebé puede volver y tardíamente perdón, puede volver tardíamente y puede fijarse en la vida y determinar conductas. Es eso lo que nos interesa captar cuando enunciamos un momento de la libido que llamamos oralidad, porque es una posición de sí mismo ante un otro primordial, un anhelo de fusión, una exclusión de un tercero, es una relación global, hay relaciones posteriores muy elaboradas que participación de muchos, se trabaja con, se conversa con, se colabora con, es decir, puede ser con muchos, pero no se mama con nadie, esa relación primordial excluye todo tercero y en ese sentido también es parte de su totalitarismo, un tercero solo puede venir allí a perturbar de la manera más desastrosa como el papá o el intruso, el hermanito, especialmente si existe la mala suerte de que la mamá les ponga bolas, si no, no perturban. Esa relación primordial totalitaria con esos fantasmas de incorporación de identificación al mismo tiempo de un lado y del otro en forma especular llamada Lacan le puede dar su colaboración su lógica y su sentido a muchas otras relaciones posteriores y si la seguimos llamando oral cuando la encontramos en otras formas en ciertas formas de psicosis de depresión y en muchas otras formas de la vida tipos de relaciones amistad amor dependencia que ya están proyectados sobre otros objetos ya nos estamos refiriendo al drama inicial aunque frecuentemente continúa teniendo mucho poder nos referimos a la lógica que domina que es lógica de la pulsión oral pero lo que domina es el tipo de drama es decir el tipo de relación con los otros con el tiempo con la identidad es lo que decide cuál zona erógena del cuerpo resulta más investida y no al revés por eso puede haber fijaciones en un drama regresiones a un periodo por el cual ya se pasó hace tiempo freud destaca muy bien el problema de cómo en determinadas circunstancias de fracaso en un tipo de relación se puede producir la regresión a un sistema muy anterior sobre algunas permutaciones del erotismo desde el momento en que freud produjo los tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad 1905 se produjeron muchos otros algunos muy próximos al texto de freud como los de abraham ferenczi poco después lu andrea salome escribió sexual y anal y luego han proliferado otros trabajos podemos mantener como referencia el de freud sabiendo que aunque es muy incompleto todos todos otros se retén a él para firmar los desacuerdos en estos trabajos lo que se quiere destacar es que la relación con la ley está en primer plano cuando pensamos en el problema de la analidad y que no lo está cuando pensamos en el problema por primera vez con los no es eso no no lo coma no lo toque el control de los esfínteres no es cuando uno quiera sino cuando dejan no es donde a uno le vino la gana sino donde se puede en fin en un tiempo marcado y en un espacio designado por la ley en el conflicto que por primera vez queda asumido para siempre del cuerpo y la ley eso es entrar ya en la etapa anal la etapa anal está marcada en nuestro lenguaje continuamente por ese sentido de la relación inicial con la ley tanto el retener como el explorar el niño en el drama del aprendizaje el control de los esfínteres utiliza los dos lenguajes para oponerse a la ley pero también es una manera de conquistar los dos lenguajes quieren decir no hacer cuando lo siente sin ella o donde lo sienten y hacer cuando no se espera de él ese regalo esto queda vinculado para siempre en el lenguaje a nuestras protestas ese primer contacto nunca pasible siempre conflictivo de nuestro cuerpo y la ley que hará precisamente que los elementos de la analidad y los excrementos y las relaciones con la nacer para siempre y en todas las lenguas símbolos de transgresión la embarrada por decirlo menos porque los españoles que son muy religiosos lo dicen de manera mucho más nítida me cago en dios y ponen en contacto pues los dos elementos centrales de la ley y de la analidad eso siempre vendrá en todos los lenguajes de ruptura escatológicos una apelación amplísima a todo el vocabulario excremencial en el cual será expuesta nuestra oposición a las normas la otra parte del asunto es que se vincula una necesidad con un placer este placer ahora está calificado como transgresión o demanda de amor porque además es una relación del cuerpo con otro pero muy curiosa porque es una relación con el juicio de otro es la primera vez que el otro comienza a funcionar como testigo el que se va alegrar porque no nos orinamos en la cama y cosas así o el que se va enojar el testigo juez que se va a atravesar entre nosotros y nuestro cuerpo al que hay que agradarle al que enojar ese es el otro rasgo permanente en ese núcleo que llamamos la analidad surge y se engarza por primera vez una relación permanente con el otro como testigo un ser para el otro que va a estar amable u ofendido hostil o agradecido pero que todo lo que hagamos afectará y todo lo que afecte a él nos afectará a nosotros porque ese otro es un otro primordial todavía del que dependemos en conjunto en el orden de la demanda del deseo de la necesidad del amor de la identidad y que nos pondría pues esa otra condición entonces es mucho más que el traslado de una excitabilidad de unas mucosas bucales o unas mucosas anales es una reorganización de la relación con el otro es una introducción de la relación con la ley ahora el problema ya no es privación como podría ser para el niño estar privado del seno el problema ahora ya es de prohibición tal como vimos antes para poder comprender la teoría freudiana de la sexualidad hay que tener muy claro que esa teoría implica un vínculo necesario permanente de la sexualidad con la identidad hay que tener eso muy claro para poder formular una teoría freudiana de la sexualidad cualquiera que sea el tipo de freudismo que vamos a elegir después de Lacan de Pontalis o de cualquier otro ahora vemos que ese vínculo es complejo que la oralidad implica un tipo de relación con el otro un tipo de identidad en una identificación primaria es decir una identificación anterior a la diferencia de los sexos una identificación secundaria ya es otro problema que se organiza en otro sitio ese se llama complejo de dipo la identidad primaria pone en escena la identidad primordial y la fusión la identificación con otro ese tipo de totalitarismo de exclusión del tercero esa dificultad de diferir de aplazar de hacer rodeos esa manera dirigirse de inmediato al objeto del deseo sin plazos y de allí también esa tendencia a la desesperación que en el niño es la explosión del llanto que puede adquirir luego muchas otras formas en el adulto como la dificultad de ingresar en el tiempo de someter el deseo a una norma sí pero todavía no sí pero no aquí etc ese tipo de deseo exigente urgente que no acepta plazos que se refiere al otro como al otro con el cual se aspira a una fusión absoluta a una comunión total de las almas es la lógica de la oralidad que sigue continuamente nuestra vida después de volver no alcanzo a ver después de volver me tocó ampliar después de perdón después se puede volver metafísica religión tipos de material relaciones matrimonial la literatura freudiana trata esto en una forma bastante esquemática tal vez donde mejor se trata es en las obras finales como esquema del psicoanálisis escrito a los ochenta y pico de años en londres y que es una exposición dogmática dice el mismo es decir una exposición que no está justificando polémicamente cada momento de su desarrollo sino dando resultados a que ha llegado de todas maneras hay muchas otras cosas mejores después eso sí hay que buscar uno y otro lado pregunta ¿podría precisar un poco más la relación con el tiempo en la analidad? hay un tiempo de la ley se introduce un tiempo legal y por lo tanto hay una posibilidad de transgredir con el tiempo hacer esperar al otro es una de las manías del carácter más aburridoras hacer esperar para cualquier cosa para salir de la casa etc es una de las formas clásicas de la hostilidad en el carácter anal manipular el tiempo del otro de tal manera que si está muy de afán tenga que esperar o afanarlo si se está demorando mucho pero siempre jalarle por el tiempo por perdón por el tiempecito contra su tiempo imponiéndole otro tiempo también hay la compulsión en muchos casos a la transgresión en el tiempo mismo el individuo que se siente esclavo si le toca ir a una parte a una hora determinada y que tiene que ir después porque se sentiría demasiado mal si aceptara eso que le acomoden a qué horas en la hora el problema es que la espera es vivida como algo insoportable eso es frecuente en muchos aspectos de la vida hay algunos que por ahora no menciono porque los veremos con más cuidado ciertas elecciones de objetos sexuales hay otros que son más fáciles de ver como las formas de la adicción a las drogas al alcohol en fin la adicción como estructura de carácter porque cuando ya el carácter se vuelve de adicción puede uno tener adicción a cualquier cosa y a muchas otras cosas la dificultad de la persona que tiene adicción rellenar todos los huequitos que le queden no poderse pasear un rato con las manos en los bolsillos sin que esté ocurriendo nada sino re reflenar perdón sino rellenar el huequito que te va a quedar entre tal y tal hora con una lecturita o con unos tragos o con alguna cosa porque si quedan huecos es imposible esperar hay dos temporalidades la una está ya determinada por una organización legal y el punto de vista del otro o contra el punto de vista del otro y la organización legal pero determinado por determinado es que está subrayado por él la otra oral es anterior y más bien la privación y dificultad de esperar es otro tiempo aquí encontramos el verdadero problema de las llamadas etapas que ingresa la relación con el otro con el tiempo retomemos etapas del alivio es el conjunto de la lógica en que ingresa el deseo que ingresa la relación con el otro con el tiempo y con las normas y no simplemente esa tendencia reductora al problema de la mucosa oral o anal que también es visto así no se sabe nunca qué dirección es la de regreso porque el regreso básicamente es esa lógica la analidad ha sido estudiada por Freud en otras direcciones muy interesantes sobre esto si tiene Freud trabajos muy buenos si se desea avanzar un poco en ese tema y verlo con más profundidad es recomendable la lectura del ensayo algunas permutaciones de los instintos y especialmente el eductismo anal donde Freud estudia toda la lógica y la simbólica de la analidad el niño los excrementos el dinero el regalo como concepto anal la analidad produce sus propias teorías se pueden leer en el texto de Freud infantiles todo estuvimos en el nacimiento anal y se vuelve a repetir en los sueños y sigue la creencia inconsciente cuando los padres ilustrados traen la revista al niño por donde nacen los niños de todas maneras esa antigua teoría queda allí latente como los primitivos dice Freud convertidos a la religión oficial del dominador siguen en el fondo de su corazón rigiendo tributo a sus antiguos dioses así seguimos nosotros en el inconsciente con nuestras viejas teorías y es muy interesante ver cómo surgen esas teorías en los sueños en los materiales artísticos etc se puede ver claramente que se trata de una posición frente al otro una relación con las normas y con el tiempo para profundizar en este drama que es la analidad en ese conjunto de ideas de teorías de problemas con el tiempo el tipo de relación interhumana tipo de tensiones formas de transgresión es bueno ver un conjunto de obras más amplio puede estudiarse en el carácter y el erotismo anal desde el punto de vista del carácter sus relaciones con el dinero la avaricia la tenacidad o la terquedad o en las teorías sexuales infantiles y en una caracterología freudiana más compleja un caso de neurosis obsesiva los cinco psicoanálisis lo importante es hacerse una idea compleja y no acceder a una definición simple llamamos analidad el momento en que la posición de la libido está vinculada a las funciones de la excreción o la retención también es eso pero es tan insuficiente que a partir de eso nadie podría entender por qué darle tanta importancia a la cosa si la analidad es sexual es porque se trata de toda una dramática que involucra las formas de identidad de relación y de temporalidad las posiciones del objeto es sexual porque es un placer que no deriva de la necesidad de la satisfacción es espero que hay una palabra que no entiendo sino de esa dramática de conjunto que está simbolizada también es un placer sexual porque está en juego el deseo el problema de la etapa fálica está a mi juicio bien expuesto en el libro de Mousapa Safouan la sexualidad femenina la etapa fálica ha recibido ese nombre pero es perfectamente común a los dos sexos el problema más importante de lo que se ha denominado en el psicoanálisis la etapa fálica es el de un tipo de narcisismo en el sentido de cierta autonomización que es la noción primordial de dicha etapa onanista masturbatoria aunque hay muchas reflexiones freudianas sobre todo en el primer freud en torno al problema de la masturbación infantil a veces no se entiende en sus textos cómo es el asunto y por qué le da tanta importancia especialmente freud parece creer que hay problemas neuróticos que se derivan no de la masturbación infantil sino de la prohibición de la masturbación infantil y que es un tipo de comportamiento que por alguna razón entra muy directamente en relación con la culpa hay muchas formas de la culpa y precisamente el psicoanálisis ha permitido hacer distinción anterior a la transgresión de toda norma incluso anterior a la existencia de cualquier norma más primordial que cualquier transgresión y es la que procede de la hostilidad de un objeto amado como ese objeto amado si es el objeto primordial es también un objeto de identificación la hostilidad que tenemos hacia él se vuelve sobre nosotros y eso es lo que llamamos culpa una especie de rabia consigo mismo por haber odiado y agredido real imaginariamente a alguien sobre todo en el texto el malestar en la cultura y en Dostoyevsky y el parricidio pero hay formas distintas de culpa como la culpa por una transgresión directa como la que se puede producir en la etapa anal que es muy distinta a la culpa que se produce por la autonomización la masturbación es una forma de autonomización en el inicio proclamándose en cierto modo independiente de un objeto pero además hay otro sentido de esa autonomización lo que en realidad resulta difícil de ejecutar en la fantasía puede hacerlo la prohibición del incesto aunque sea común a todos los pueblos es un criterio del otro el señalamiento desde el origen sobre qué objetos pueden y cuáles no pueden ser objetos de deseo el problema de la autonomización hay que exponerlo desde un punto de vista masturbatorio y de la lógica de la masturbación Freud no lo expone bien hay cosas acertadas pero no está en conjunto bien expuesto porque no se porque no se entiende esa autonomización genera un tipo de culpa muy distinto a la culpa que uno tiene cuando al no del otro le dice sí porque eso no tiene ninguna autonomización es una oposición al otro el otro dice no haga eso el sí lo hago está muy lejos de ser autónomo al contrario la oposición directa al otro es otra forma de la dependencia es muy frecuente verlo hoy en la pubertad yo soy completamente dependiente de mi papá si hago todo lo que a él le parece bien o también si hago todo lo que a él le parece mal porque no estoy haciendo algo diferente que me parece a mí sino algo en relación a lo que a él le parece el que el que está en la rebelión permanente está en relación de dependencia es decir ahí no hay un movimiento de autonomización ni mucho menos y muy frecuentemente se ve que no tiene contenido la acción misma como ocurre en los niños y no sólo en los niños en quienes hay muchas conductas que si no fuera porque están prohibidas no se vería qué gusto les podrían sacar pero si le sacan mucho gusto precisamente a la transgresión culpa en una autonomización por la relación fantástica de un conjunto prohibido que ya no es un no concreto esto no en los pantalones no se haga popó sino un conjunto más vasto y que se refiere en general a las condiciones del deseo esto se vincula con el estímulo de un órgano el clítoris en las niñas y el glán de los niños y el cuidado de la integridad es decir el temor a que allí mismo donde se consigue un disfrute vinculado a fantasías liberadas de condiciones allí mismo se pueda tener una pérdida y un castigo oscuro temor que Freud denominó desde el principio complejo de castración el problema del complejo de castración es bastante vasto y no se puede ver independientemente de la estructura del edipo pero para dar una primera idea lo que ocurre es esto una forma de narcisismo fuertemente localizada en una zona clítoris con un problema de autonomización con respecto al otro y también a las condiciones del deseo que son condiciones del otro problema de autonomización que funciona por eso en las condiciones del otro como una transgresión muy global con el oscuro temor de que esa transgresión pueda producir la pérdida de la identidad allí mismo donde funciona como placer el apoyo masturbatorio de las fantasías el complejo de castración está vinculado con la etapa fálica una noción oscura pero sí vivida como se puede ver en la clínica en el sueño del perro que va a morder en el horror de las tijeras y en todo aquello que en ciertas circunstancias comienza a poblar nuestros terrores y nuestra noche se ve muy bien que la idea de castración está muy clara aunque no esté el término en la clínica podemos encontrar un apoyo masivo también en la clínica de la psicosis porque cuando no hay complejo de castración es porque estamos en la psicosis el complejo de castración de castración representa fuertemente la presencia del otro como amenaza que se pone a la afirmación del sujeto y ese juego perdón al sujeto ese juego tenso es esencial en la vida cíclica sin él sin él me rodea la psicosis sin él me rodea la psicosis estoy leyendo como el chavo un conjunto muy vasto de zonas erógenas encuentran también sus condiciones de organización general y sin embargo no están allí tratadas por Freud y no han sido desarrolladas casi nunca Freud asimila la etapa oral sin decirlo siquiera como primordial y originaria a las funciones alimenticias pero en cambio las funciones que tienen una inmensa importancia precisamente sexual las respiratorias no se sabe bien si quedan incluidas o si son otra cosa parece quedar incluidas sin embargo deberían haber sido objeto de tratamiento aparte y por sí mismas tal como lo propone hoy algunos psicoanalistas como E como E perdón como Efer Rolstang además las otras que son de gran importancia primitiva mirar ser mirado que desembocan finalmente en exhibiciones bollerismo y que se sexualizan tan fuertemente en la vida tampoco fueron objetos de un tratamiento suficiente algunos pasajes de la interpretación de los sueños como el sueño de avergonza de avergonzamiento ante la propia desnudez muestran que si son típicos que si tienen organización pero finalmente no hay un buen desarrollo lo que tenemos es una indicación suficiente para avanzar en lo que por ahora nos proponemos la teoría freudiana de la sexualidad eso nos permite discutir con los sexólogos que objetan el psicoanálisis sin tener en cuenta de qué se trata al hablar de la sexualidad en psicoanálisis vemos pues que la sexualidad está necesariamente articulada a un conjunto muy vasto a una vivencia del tiempo a una vivencia del otro a una vivencia de las normas y que sin esa vinculación a una identidad del sujeto no se puede entender nada de la sexualidad esto es lo que nos interesa por ahora la sexualidad por ser placer independizado de la necesidad plantea necesariamente en su esencia la relación de un sujeto identidad con el otro la sexualidad humana se juega pues en el campo de las relaciones interhumanas